Música Impactada que ya está funcionando este estacionamiento No sé dónde se paga la verdad porque no hay máquina ni nada Como que parece que es privado Pero ya hay carritos por aquí Música Buenas tardes Tomasín Hola, hola amigos Hola amigos ¿Cómo te fue en la escuela? Bien ¿Qué hiciste hoy? Bien Porque quiero ir Música Ajá Pues, gracias Tomas Dejo keep in Watch time Book time Book time Ok ¿Y qué te trajo mamá? Mami ¡Mami! Vámonos a la casa, ok? Ok Ahora Tomasito va caminando El carro cambió ¿El carro cambió de color? Sí ¿Cuál mi amor? Bueno, vamos a ir a hacer unas compras al supermercado ¿Cuál? 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 Guay, ok Les he de confesar que me siento muy orgullosa De que Tomasito Este avanzando en los idiomas que él está aprendiendo Al mismo tiempo De repente me cuenta unas historias Me las cuenta en español Me las cuenta medio en inglés Nunca usa japonés conmigo Y eso me hace feliz Porque eso quiere decir que él entiende muy bien Y justo ayer tuvimos una fiesta Les voy a dejar aquí un clip Este... Con amigos mexicanos Donde Tomasito pudo quebrar una piñata Y ustedes no saben la felicidad que me dio verlo Con todos los niños Que son... Ah, Tomasito Que son... Todos los niños son de mamá mexicana O papá mexicano Y la pareja Esposos y esposas Japoneses y japonesas Dos de ellos Y... Tomasito Entre ellos Es como increíble Como... Todos esos niños Hablan español Y... Japonés Y uno Está... Similar a Tomasito Con inglés Español Y japonés Y es increíble Como de verdad Ellos... Pueden hacer ese... Ese cambio Cuando están juntos Y para mí eso es lo que más vale la pena Estando lejos Conectar con mi cultura Conectar con mi... Con mi tierra Que... Feliz me siento de encontrar esta comunidad Aquí en donde yo vivo ¿Saben? Muy feliz, muy feliz Pero tuve que pasar 5 años para que eso llegara Pero bueno... Vamos a hacerte unas compritas Y que Tomasito pues juegue un rato Creo que sí se aprecia Que ahorita en la entrada nos echaron... Nos están echando agua Es que el verano ya llegó ¡Qué cosa! ¿Qué está pasando, Tom? Agua rainy Agua rainy Rainy No Este se llama brisa Brisa ¿Puedes decir brisa? Brisa Brisa ¡Hay mucha brisa! ¡Hay mucha brisa! Ok, vamos dos a dos Y también me he dado cuenta que Tomasito cuando no sabe una palabra en español La dice en el idioma que se la sabe Porque claro que hay muchas palabras que no sabe, ¿verdad? Y también eso es otro como gran reto que yo tengo con Tomasito El ampliar un poco su vocabulario Y mantener también, ¿no? Todo... O sea, el japonés El inglés Pero ahí vamos Poco a poquito Muchos me han dejado comentarios muy lindos Muchas gracias Ahí vamos Poco a poquito Poco a poquito Yo sé que miro a Tom en su contexto Y creo que va muy bien No lo puedo comparar con otros niños Porque bueno, son situaciones diferentes Pero va poco a poquito Pero ahí va Ya, vamos ¿Qué creen que me pasó después de la jugadera? Tomasito se quedó dormido No Ay, no Pero ya lo voy a tener que despertar Porque... Si no, imagínese que se va a dormir en la nochecita La vez que Tomasito todavía hace siesta Pero no tan tarde Pues unas 4 horita 4 de cachito 4 de 10 Más o menos Pues a las 4 y media es mi tope de despertar a Tomasito Pues para que se duerma a las 8 y media La cena está en proceso Por aquí vegetales Por aquí haciendo el pollito Y aquí voy a poner a hacer las espinacas Oigan, se fue el conejo El conejo ya no es parte de esta casa Porque es súper difícil atinarle qué tamaño tiene Así que adiós al conejo También por acá cambié este... El frutero El frutero adiós estaba muy grande Entonces yo tenía como que que llenarlo Y bueno Y mi air fryer también la cambié de lugar Porque la uso más en invierno que en verano Y ya está el calor Entonces... Y esto ahorita lo voy a mover Pero bueno, más o menos por aquí estoy haciendo esos cambios Y por ejemplo este ya no me encantó Siento que ya no combina Las vasas están súper grandes Entonces no sé qué hacer No sé qué hacer Las vasas Les vanes cosas en las que soy súper práctica son estas ensaladas donde yo compro pues ya casi todo listo, esto ya está mix de lechugas col rallada o esta col que trae col morada col verde, zanahoria todo lo hecho esta de zapimientos y le pongo este pues miren pescaditos, nueces, semillitas para hacerlo un poquito más crocante y al momento le pongo el jitomate o el aguacate y listo la señora de Tomasito hola señor todos preguntan ¿cómo estás? estoy muy bien, gracias y que si necesitas vitaminas porque estaba enfermo ah, sí ¿qué vitamina necesita? y por supuesto necesito ir a México vacaciones vitamina a México pero tienes que renunciar trabajo, todo sin problema no hay problema nada pero cansadísimo sí para ir a México necesitas decir bye bye trabajo ok adiós trabajo yay vamos a cenar vamos a hacer estas bolitas a ver a ver Tom ponlas a ver si si se inflan rápido así yo ¿cuánto tiempo necesitamos leer las instrucciones y en detledi j я j j copió esto mira agua tiene mira esto tiene mira mira agua tiene esto ¿estamos lavando? si ok, dile ya, bye bye mira como así cosa comenito ya, mi amor agua pongo mucha si cata atonchas bye bye estos son los pepinitos que les pongo un tipo de polvitos que saben muy rico espinacas muy sano muy sano, healthy como siempre aquí está la ensalada manden oigan que tenemos que esperar ocho horas porque claro no leí las instrucciones ocho horas esperando yo creo que esta mañana va a estar listo eso pero no quiero que esté esta mañana o sea, quiero que ya esté es que lo hicimos todo mal porque dijo Sergio que era una cucharadita de estas cositas y le echamos muchísimo entonces ahora hay que cambiarlos porque eso se supone que va a crecer a ver Tomasito vamos primero a ponerle agua de Snoopy échalo ahí no, el agua de Snoopy agua de Snoopy si te ayudo a abrirlo o tú puedes yo puedo solo si a ver con cuidado tus dos manitas eso ahora con esta con esta dame, dame dame, dame no, yo lo hago mamá yo lo hago mamá Tom, yo lo hago no, ya cae la verdad es que no me levanto temprano mi esposa está preparando el lunch para su esposo para su esposo amado ay esto es esto es decir te amo ay gracias a veces a veces yo lo hago a veces lo hace Sergio ¿verdad? pero ¿quién siempre hace café en la mañana? ¿quién no hace café? su esposo amarido ¿quién hace el mejor huevo? huevo delicioso ¿quién? su esposo su esposo pero mejor vento mi esposo este vento delicioso o vento gracias y cierro por este mini contenedor de aderezo se va por aquí así listo esta era mía sí la tuya era azul y listo gracias mira amigos soy todo lo que hizo Tomasito lo hiciste tú solo solo ¿te ayudó papá? no solo Tomas la mejor parte de la noche es cuando Sergio lava los trastes prepara el ofuro lava la tina descuelga la ropa yo pienso que es muy importante que todos aprendamos a lavar a limpiar a cocinar porque en un futuro tienes que ser un adulto pero yo pienso que a veces solamente las mujeres deben de hacer eso y no estoy de acuerdo y creo que en Japón es un poco común I feel like in Japan it's really common for so many people especially men to wait for a wife to do everything or being charged at home ¿qué piensas? creo que sí en general still hay mucha gente tiene una idea trabajos en todos todos los cosas en casa esposa necesita hacerlos y porque hombres esposos tienen que trabajar mucho es en compañía 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 entonces cuando venir a su casa esta es un tiempo para él para relajar para relajar pienso que es una idea como uno en diez pero aún hay gente o sea aún gente joven amigos de Sergio que le han dicho ¿no? y yo admiro mucho a Sergio que él nunca ha sido así de verdad aunque yo al principio no trabajaba o sea vamos la mujer siempre trabaja la diferencia es que a veces no le pagan ¿saben? o sea porque una mujer salga de su casa o se quede en casa trabaja no se le paga 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 no se pero personalmente ajá no está no no estoy una persona que quiere esperar cosas para mí cuando cuando tengo el tiempo yo quiero hacer claro o sea no esperas ropa limpia comida y cuando cuando termina limpia todos y emociona emoción es muy relajado ya cuando todo está limpio pero si trabajamos mucho en casa y fuera y pero especialmente ahorita mi rutina tu rutina de mañana ajá básicamente empezar cómo terminar trabajo cosas en casa en la noche la idea de sergio es que ahora está trabajando con una rutina en la mañana porque sergio algo una gran ventaja que yo siento que hace que sergio pueda abrir un poco más su panorama de otras ideas es que habla muy bien inglés entonces sergio ha estado buscando y siguiendo muchísimas personas que se dedican a hablar sobre productividad sobre estrés sobre una vida plena y la chica que más sigue Sergio es Mel Robbins se llama Mel Robbins ella ha sido así como el impacto de la vida de Sergio y bueno un poco también mi influencia de ver un poco más allá de lo que nos ofrece el lugar me recuerda mucho a mi yo del pasado buscando qué hay afuera de mi país y creo que Sergio también tenía como esa inquietud entonces ha estado con la rutina de la mañana que ya les hará un video especial de su rutina de los cambios que ha traído y uno de ellos es eso dejar en la noche casi todo listo para empezar el día muy temprano temprano? early temprano levanto a cuatro y media cuatro y media se levanta Sergio yo también estaba siguiendo la rutina de Sergio y bueno Sergio sigue varios pasos para esa rutina no este que haces Tom chis estoy comiendo ¿tabes no? ya este ah ya este ah este no te lo 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 con él y al mismo tiempo creo que Tom necesita también tener ciertos límites ahorita es tiempo de mamá y papá para platicar y tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa ¿no? antes de hacerles este hacerles estos clips estuvimos jugando con él con las bolitas y ya leímos un libro y aún así Tomasito es como de no no estén hablando ustedes vénganse para acá conmigo este pero bueno hay que mantener siempre el balance ¿no? es lo que yo personalmente creo mantener el balance entre tiempo con los hijos y bueno con ustedes oigan Tomasito bueno déjenme jugar otro ratito con Tomasín pero básicamente nuestra rutina define mucho nuestro día ese es el mensaje de Sergio que quiso transmitir y lo mismo que hemos para el Tomasito que sea nomás un un adulto funcional nada extraordinario y que si él se casa no se casa tiene hijos pues que sea adulto funcional nomás oigan no les conté que Tomasito anda trabajando ahorita en líneas en su escuela y la verdad es que le gusta mucho y me las han estado dando todas estas actividades y yo dije ¿qué les hago? entonces las estoy guardando en este ¿cómo se dice? ¿carpeta? para que bueno el día de mañana Tomasito las vea les voy a ser bien sincera yo soy muy de me gusta mucho la tecnología obviamente pero también soy muy de papel entonces me gusta sé que les puedo tomar una foto y dejarlas como en digital pero realmente a mí me gusta mucho esta idea como que en un futuro ver al Tomasito si es que él ve sus sus trabajos por aquí a ver dice Sergio guarda las más bonitas pero a mí todas se me hacen bonitas o sea a mí todas se me han hecho súper bonitas súper bien hechas con el esfuerzo de Tomasito en otras noticias ya se va a dormir Tomasito con Sergio Sergio se encarga de la rutina de noche de Tomasito bañarlo yo lo cambio y se van a dormir los dos que me quedo un ratito haciendo mis cosas mi tiempo para mí cuando se duerme Tomasito y hoy quiero cambiar una pieza que tengo en el baño y quiero hacer este aquí está y ya quedó mini mini creo que ya lo vi muy chiquito para las botellas de shampoo ay Dios pero ahorita lo vamos a ver los voy a llevar hasta el ufuro pero antes de irme a dormir ¿qué creen que voy a hacer? me voy a a ejercitar antes de dormir este lo estaba haciendo en la mañana y luego dije no cuando tenga tiempo lo voy a hacer para no presionarme y hoy es uno de sus días lo voy a hacer ahorita ya en la noche en lo que estoy subiendo un video de YouTube y también les iba a platicar otra cosa que me pasó pero antes déjenme hacer mi rutina de ejercicio no me grabé bueno si se ve que si hice ya acabé mi rutina ahorita vamos a ir a arreglar esto del baño pero yo les quería contar que en el video pasado comí el charqui chileno que es como la carne seca de México pero era carne de caballo el charqui que me dio la babi y les voy a ser bien sincera y súper honesta me costó trabajo cuando me lo acabé darme cuenta que era de caballo obviamente es una persona que come carne pero de caballo jamás había comido y mi primera vez fue el charqui que si me gustó que fue lo peor de todo así que bueno ya con mi carne de caballo vamos a poner eso del baño y vámonos ya a despedirnos aunque este si no ya 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 iba a decirles que mañana quería grabarle ese Tomasito con las bolitas pero no ya esa la ven en otro video porque estoy muy cansada es que miren yo sé que Tomasito se va a sorprender mañana de ver esto y va a querer jugar ay que terapia tan relajante les pondré más agua o ya lo dejo nomás así creen que se seque no trae nada de agua bueno lo voy a poner un poquito de agua por si acaso no quiero que se vaya a secar y bueno por acá la lavadora ya no me le quedo un minuto porque lavamos y secamos por esta ocasión este idea de Sergio por aquí está mi mi de este que no vean no va a caber sacamos algunos que no funcionan para organizarlo mejor así que miren nomás que caos bueno vamos a tratar de dejarlo mejor es que de verdad es demasiado pequeño demasiado pequeñito vean ni siquiera cabe esta mini botellita no puedo creerlo bueno esta sí esta botellita sí definitivamente es demasiado pequeño pero pues bueno es lo que hay y también tengo que quitar tantas cosas que no uso porque creo que eso hace que los espacios se vean pues no tan bien ¿saben? y dicen por ahí que el tamaño de tu caos es el tamaño de las cosas que tienes entonces si te cuesta mucho trabajo mantener el orden es porque tienes demasiadas cosas y eso es verdad último paso la rutina de skin care que la encuentran en México en Estados Unidos aquí en mi escritor en mi escritor en mi tocador y listo este día lo tenemos que acabar ya después de la rutina de skin care solamente vine a hacer unas cosas en la compu pero ya se acabó el día les agradezco sus mensajes su buena vibra y todos sus comentarios tan hermosos que todos los días me dejan no se olviden de pasar a Instagram Erick en Japón y nos vemos para el siguiente video bye bye no se olviden